Orando con la Palabra Te damos gracias infinitas Padre Santo por este momento que nos regalas, por el Espíritu Santo que nos das y te pedimos que nos ayudes, que nos ayudes con tu luz. La primera lectura dice que en el libro de Génesis Dios le dijo a Abraham sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre hacia la tierra que yo te mostraré. Que yo te mostraré en el futuro, indica todo un camino, todo un proceso. Abraham sale de Ur, de Caldea, que geográficamente lo podemos ubicar a donde ahora mismo queda el Golfo Pérsico. Hace todo ese giro hasta llegar a Tierra Santa de Israel, Egipto. Esto no es fácil. Salir de ese espacio geográfico y atravesar todo ese desierto indica todo un proceso de fe. Pero ese proceso de fe está basado en la escucha de la Palabra que tiene Abraham de Dios. Dios le habla, Dios le dice, sal, haz esto. Así de esta manera Él adquiere esto. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. ¿Ves? Por esa obediencia, por ese camino que estaba lleno de dificultades, yo te bendeciré. Porque no puede existir la fe, no puede existir este proceso sin serias dificultades. Las dificultades van a existir. La diferencia, lo extraordinario, lo bello es nuestra fe para responder. Pero al responder nosotros vamos a hacer un signo de bendición. Bendecirá los que te bendicen. Esto es lo que el Señor va realizando. Pero Abraham escuchó y es lo que nosotros encontramos en el Evangelio de hoy. En resumen, el Padre dice, escuchen a Jesús. Este es mi Hijo, a quien amo, en quien tengo mi complacencia. Escúchenlo. Y es importante. El domingo pasado veíamos como Jesús enfrenta las tentaciones, vence el mal con la Palabra de Dios. Pero esa Palabra de Dios que Jesús ha escuchado de manera profunda en su corazón es la que le permite, como Abraham, salir a vivir la experiencia de fe. Salir a enfrentar las situaciones adversas y encontrar la bendición, la gracia más hermosa y más bella de escuchar al Padre que le dice, tú eres mi Hijo, amado. Esa es la bendición de las bendiciones. Amén. Orando con la Palabra Orando con la Palabra Orando con la Palabra